MÉXICO NUESTRO Yo voy a hablar un poco sobre una pintura que hice para una exposición colectiva, el nombre de la colectiva es México Nuestro y pues a mí me gusta mucho la cultura y las tradiciones huicholes, bueno también les dicen huiricuta o huirárica, lo que yo supe era como que no querían vender sus tierras, no querían, porque pues es una cultura muy conservadora, ellos no se cruzan con otras razas, ellos pues en su cultura tienen al sol como su dios y de ahí pues ya descienden que el águila, el maíz, pues es lo que está representado en el fondo y ya más enfrente usé una imagen de un huichol y en sí pues trae un arma, trae una pistola, por lo mismo del nombre de Defendamos Huiricuta, la idea en hacerlo en blanco y negro fue para pues como para llamar más la atención en la expresión, que no se perdiera tanto con el fondo. Mi nombre es Rafael Rodríguez y la obra que yo pinté se llama Frida, bueno yo me inspiré en este personaje icónico de la pintura mexicana, para transmitir un mensaje tendríamos que identificarnos con sus valores y sus tradiciones, Frida Kahlo es uno de estos personajes que rescata a través de sus pinturas el valor de pertenencia y también de una vida muy concreta, inserta en un contexto histórico muy concreto, los que de alguna manera van reforzando nuestra identidad como mexicanos. Mi obra se titula Colibrí Verde Azul, es óleo sobre tela, escogí pintar este tema de los colibrís por el significado que tienen en nuestra cultura. Padre nuestro que estás en la tierra, es el nombre de esta obra y el autor es Ángel Víctor Madruga, óleo sobre tela. Jugueteando con el pasado, Fernando Campos, técnica mixta. Araceli Soto Godoy, con el título Ciclos, técnica mixta. Orgullo mexicano, Marta Angélica García, óleo sobre tela. Añoranza, Adolfo de Jesús Fernández Vázquez, óleo sobre tela. Riqueza Nuestra, óleo sobre tela de Rubén Márquez Muñoz. Compañeras de Vida, Verónica Rubio, óleo sobre tela. Páramo, autor Alberto Navarro González, óleo sobre tela. De María del Consuelo Guzmán, el título Nostalgia, óleo sobre tela. Siempre Viva, autora Vicenta Carmina Dávalos Ramírez, técnica mixta. Amigos y despedimos esta cápsula con una obra que también realizó una de las colaboradoras en San Juan TV, la hermana Susana Acosta. Y agradecemos a todos los que expusieron y principalmente a Fernando Campos, quien organizó este evento. Se despide Gisela Ornelas.